Hola amigos y bienvenidos a mi canal esto es de todo un poco Si te gustaría saber donde es que están estas lindas aguas Pues acompáñanos en el recorrido que te vamos a dar en este hermoso parque Que está cerca de Washington DC Acá estamos viendo la entrada Hay un parquecito acá donde hay mesas y hay unos asadores de carne Y de ahí pues vamos a adentrarnos Esta es la orilla del río Potomac Y hay unos rápidos Una especie de cataratas pequeñas que has visto anteriormente Que vamos a poner más adelante que fue donde bajamos a la orilla del río para verlas Así que acompáñanos en este recorrido Espero que te guste y vamos al primer mirador Ok, ahora estamos acá ahorita En Gray Falls Park A ver está largo Y este río divide a Maryland de Virginia Estamos del lado de Virginia Imagino que acá donde se ve son como donde están las caídas de las rocas Y acá Si, acá donde se ve las caídas esas Hay más acá Hay más acá De ahí el río sigue todo Que va a simbocar al mar Que es el Potomac Y ahí va a pasar enfrente Y ahí va a pasar enfrente A... A... Acá hay una isla Esa isla yo he ido también Está DC acá Es el puente Eh... Está Alexandria Es el puente para entrar Acá donde está el monumento a Washington Porque está la Casa Blanca Y acá sigue el Potomac Y va a morir hasta allá A donde está Colonial Colonial Acá está más grande Acá está todo Todo recorrió todo el río que hace Desde allá Que viene Y va a morir hasta el mar Aquí está Colonial Colonial Beach Que estuvimos hace unos días Y va al mar Ahí hay unos baños Y acá hay unas mesas La gente puede venir Sentarse Eh... No sé si podrán hacer Alguna fogata No creo que dejen hacer fogatas Solo para sentarse a comer Aquí vamos a ir a ver acá Una pequeña entrada Y vamos a ver Qué es lo que encontramos Que degrada Si nos vemos Con mucha gente caminando Son ahorita Las cinco y media De la tarde Y nomás acá Entrando Entrando A unos ¿Qué diríamos? ¿Cien pasos? Cien pies Entonces a unos cien pies Cuidado con las rocas A unos cien pies Se escucha ya El agua Como que fueran unas cataratas Eso se le llama Grey Falls Aquí podemos ver Las grandes rocas Ya enfrente Vamos a acercarnos Un poquito más Y ya está un mirador acá Espero uno puede subirse Y ver La caída de agua En las rocas Tenemos que ir con cuidado Por acá es más fácil Por acá es más fácil ¿Puedo bajar aquí? ¿Puedo bajar aquí? ¿Puedo bajar aquí? Cuidado Cuidado Ok Ok Vamos a ver Eso Eso Ahí va Tiene Judy Ok Estamos llegando Estamos llegando Y llegamos Wow Wuuuuh Wuuuuh Oh miring Bargeng Ayawah Hon S Y Y Y Y Y着 aqui Allá al otro lado hay otro mirador Creo que este río divide a Virginia de Maryland Ahí va otro Allá lo hemos visto caer de allá Allá hay unas personas Bueno amigos es bonito La vista de acá impresionante Está bien alto Juni Este era un clavado Una fotografía que marca el agua Y que tan alto ha llegado Hasta acá En 1936 A 1942 Estaba hasta acá Ahí vamos a ver el árbol físico Que está acá atrás Luego está este En el 72 En el 37 Y en el 85 Acá se ve Cuando se inunda Esta parte que está allá Que son las bancas que están allá Que vimos al principio Entonces aquí vamos a ver Y aquí está este árbol Esta área de la foto Y como pueden ver El agua Si me pongo allá acá Lo más alto que yo llego Es por aquí Casi a los 1972 Y el agua llegaba hasta allá arriba Este posto es aproximadamente De acá del piso Como unos 12 pies de altura Básicamente todo esto que está acá Se llena de agua O se llenaba de agua en esa época Porque el agua ha ido bajando Poco a poco O por lo menos En el 85 Llegó aquí al piso Un poquito el agua Aquí lo metemos en un sendero Y ahí mete rocas ¿Para dónde agarramos acá? Para acá se ve que está más fácil Así que Si les gusta caminar Les gusta la naturaleza Está muy bueno No hay mucho zancudo Ahorita Estamos en el mes de agosto Día 11 Si van a venir a caminar Pues vean que hay Agua Lodo Se traigan unos buenos zapatos Que no se les resbalen O que sean especiales Para venir a caminar Para que no Van a tener zapatos limpios O mueditos Que andan en la ciudad Porque Aquí se lo van a ensuciar Muy importante Si ustedes vienen acá A este lugar a caminar Es de que Como pueden ver Aquí no hay ¿Cómo se dice? Los rieles Las barandas Barandas para protección Uno se puede acercar Hasta la orilla del río Y bien se puede ir De nariz Allí Para allá abajo Si traen niños Es muy importante Que los vigilen Y los cuiden Porque Aquí está Podemos decir algo peligroso Si es que anda con un niño Y no tiene cuidado Y se acerca mucho Y puede resbalar Aquí las piernas Son un poquito altas Deben se puede acercar Uno por acá Pero ve que aquí Hay una entrada ¿Verdad? Y el agua ha llegado Hasta acá Para donde estamos Imagínense Esto está allá abajo Y el agua ha llenado Todo este lugar acá Ok Ok Gracias por ver el video. Como pueden ver el sendero es pura piedra, y vamos caminando, es un ejercicio, y aquí hay más piedra. Bueno, seguimos caminando y más adelantito encontramos una bajadita, la que es acá, pero vamos a caminar un poquito adelante para poder regresar para allá, y ver si podemos bajar a ver lo que es el río. Bueno, seguimos caminando, no sé por dónde nos metimos, pero el camino está acá, y nosotros veníamos por todo, por todo un montarral ahí metidos. Bueno, pero aquí está el sendero, aquí hay una cosa de agua, vamos a seguir caminando. Bueno, se quedaron ahí arriba, hemos bajado acá, se puede bajar. Y, ahí está gente pescando, y aquí podemos venir y tocar el agua. Vamos acá, vamos a ver el agua del río. Dice la historia de que este río... Ay, mi mujer zapato, unas pequeñas olitas ahí, mi mujer zapato, que este río, cuando nomás vinieron las personas europeas, les gustó porque acá fue que encontraban el alimento y agua para tomar. Aún el día de hoy, el distrito de Colombia, la capital de Estados Unidos, todavía recurre a este río Potomac para poder tener el agua para poder beber, bañarse y seguir con sus vidas. No, pero no es, 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 no es. Así que este río es de vital importancia hasta el día de hoy. Y lo fue mucho más anteriormente, cuando vinieron los primeros colonos a las tierras de Norteamérica. Especialmente a esta área, donde pudieron tener a, agua para beber, para bañarse, agua para pescar, si que vean por acá, no puede llegar todo este lugar de aquí, hacer un poco de escala, de escalar, miren, que está, y hemos llegado hasta aquí a la orilla, hasta aquí, ahí se ven los rápidos, viene bien fuerte el agua, y acá se observa mejor como unas cataratas cuando cae el agua allá, esta es la creación y la mano de Dios, en todo su esplendor allá se quedaron ellas Cuidado así que, vamos a ver el otro mirador, que está acá, aquí también hay rampa para silla de ruedas, está más fácil la entrada, el primerito es que cuesta un poquito, pero el segundo y el tercero, pues, no hay mucho problema, y esta es la otra vista de acá es una pareja que quería bajar, no hallaban como bajar, donde están, ahí están, me preguntaron como había hecho para bajar, y dije, no, pues, por ahí les dije, váyanse, ahí llegaron llegaron, llegaron con miedo aquí es una laguna pero, en si es como un río, queda para allá ya no da para más hay un pequeño río, arroyito, que viene de allá, y va a dar al río Potomac, y hay un pequeño puente acá, y para allá hay más hay mucho que caminar, así que creo que vamos a dejarlo ahí, porque esto no tiene fin hay que venir uno con bastante energía, para poder recorrer todo hay una pocita de agua bueno amigos, hasta acá el recorrido, mejor que les haya gustado, cerramos este video con esa hermosa vista del agua ahí atrás, y bueno, ahora si ven por acá, por Virginia, Maryland, D.C., tomen el tiempo para poder venir y pasear por estos hermosos mi esposa me está jalando, que estoy muy a la orilla dice ok, bueno, nos vemos, hasta la próxima no, 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 no